El embarazo es un estado de enorme trascendencia para los padres. La llegada de un hijo cambia diametralmente la vida de cada uno de ellos y por supuesto le da una trascendencia y un significado completamente diferente. Pero tiene una pequeña trampa y la tienes que saber. Acompáñame a ver este video. La gente asocia el embarazo a un final feliz, pues así los ha acostumbrado la medicina moderna. Pero cuando algo grave ocurre con la madre o con el bebé, lo primero que muchos van a hacer es culpar al ginecólogo, porque algo seguramente se hizo mal y por eso algo que es tan natural y que sucede todos los días en todas partes del mundo, salió mal. Lo cierto es que aunque la posibilidad de un error humano existe, gracias a los protocolos actuales de atención médica para las gestantes y los apoyos de terapia intensiva, banco de sangre, ultrasonido y por supuesto quirófano, esta posibilidad potencial de error humano alcanza realmente niveles muy bajos. Y por lo tanto, el médico tuvo la culpa, no será la respuesta correcta en prácticamente la mayoría de las veces. Tendríamos que estar viviendo hace 500 años para darnos cuenta que más que equivocarse, el ginecólogo de la mano de la medicina moderna da felicidad a raudales en un terreno en donde antes campaba a sus anchas la tragedia disfrazada de acretismo placentario, placenta previa, preeclampsia, eclampsia, síndrome de gel y hemorragia obstétrica. Enfermedades que aún hoy de presentarse ponen en jaque a la ciencia tratando de salvarles la vida a esas mujeres y lamentablemente en más de una ocasión no lo conseguirá. Ahora piensa un poco y trasládate en el tiempo 200 años y dale la real trascendencia a lo que te estoy diciendo. La gente hoy nace acostumbrada a lo mejor de la ciencia y piensa más en lo que le falta que en lo que tiene. A pesar de lo mucho que hemos aprendido sobre él, el embarazo sigue siendo en buena parte un gran misterio y no siempre es sinónimo de éxito. Debemos entender de todas formas que el vaso desde no hace tanto tiempo está medio lleno y no medio vacío. Yo soy el Dr. Luis Enrique Zamora, médico internista. Te invito a que te suscribas a este canal y por favor, comparte este video. Y cuenta de Twitter en donde te espero como arroba tu internista MX. Te mando un abrazo y nos veremos en la próxima.